bienvenidos chicos a otro video de plantas versus zombies esta vez vamos a jugar con plantas potenciadas vamos a jugar con la pincho hierba vamos a jugar con la pincho hierba he hecho que no puedo subir minecraft porque no puedo subir no puedo subir minecraft el teléfono la aplicación vamos a jugar ya jugamos con el ensanguizante de fuego vamos a jugar la pincho hierba con la pincho hierba vamos a jugar con todas las plantas potenciadas no lo vamos a usar lo primero es que vamos a esperar que llegue el zombie bien lejos vamos a poner esto por acá listo ahora si vamos a usarla wow wow mikio vamos a ver si vamos a traer una papa No, esta no Excitante Nos ponemos otra pincha de hierba Uy, se recarga rápido No, esta no Vamos a esperar que llegue la obligada final Ya ponemos otra Y ganamos una nueva plantita El frijuella Vamos a usar el frijuella Vamos a usar... no, la papapú no la voy a usar Y potenciamos otra plantita Vamos a usar la papa Vamos a usar el frijuella Vamos a usar el frijuella Vamos a usar el frijuella Vamos a ver que es Wow Extremadamente peligrosa esa planta Vamos a usar el frijuella Una nuez La refuerza Vamos a usar la frijuella Vamos a usar la frijuella Ya que los frijoles ya pueden tirar un zombi grande Lo feo es que se demoran mucho en recargar La imagen del video de las frijuellas Acá estábamos muy enchilante Se da la moto en la tienda Deje la moto en la tienda Uhhh ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a potenciar el boomeroling vamos a bloquear esta listo siempre que cuando llegue el video a 20 minutos subo una partida en batalla se va a mover con el boomerol la gotita, no el coco cañón no otro episodio vamos a usar la frijuela 19 segundos vamos a usar la lechuga coliflor son mas confuso nombres este通o no es es de que no se la lo pueden discutir en un barco si no se la lo ponen se la lo pueden mostrar y si no se la lo han hecho vamos a ponerle el boomeroling A mi no me gusta el nivel... Sabes que los zumbis no puse una de las flores. Uy, ojo es mas dificil. Uy, esta un zumbis me acaba como... Uy, esta flende es poderosa. Un saludo. vamos a poner la plata potenciada vamos a poner la plata potenciada vamos a poner la plata vamos a poner la plata potenciada vamos a poner la plata potenciada vamos a poner la plata potenciada ganamos ganamos un premio un trofeo pues son los mejores triplida tripli pidadora consigue un 25% adicional del precio en soles cuando quites una planta ah bueno en el proximo en el proximo video vamos a usar el coco cañón ah oh lanzaguisante de fuego ojo también vamos a usar lanzaguisante de fuego como tan chévere como se apacó y se prendió voy a ver voy a ver si me sale el coco cañón ah 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 otra vez vamos vamos ya me van a acabar oh otra vez Por eso no tengo chicos, mándenme su energía, por favor, levanten las manos y háganme, trae la energía, para que salga el coco cañón, vamos, estoy recibiendo la energía, vamos, no, yo sé, no levantaron las manos, pero no salió el coco cañón. No, 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 bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbete, suscríbete, si te gusta el video, dale like, comparte y nos vemos, hasta la próxima, chao.